En este momento, Señor, queremos invocar el poder de tu Divino Espíritu. Y queremos pedirte, Señor, que sea abundante tu gracia en nosotros. Que no quede sin fruto en nosotros el amor que tú has entregado con tanta generosidad. Llega, Dios mío, llega a lo profundo de nuestro ser. Llega a ese lugar de nuestra alma que tiene que ser tocado por ti, bendecido por ti, que necesita de tu amor. Llega, Señor, con tu misericordia. Llega con tu ternura. Oh, gracias, Señor, por este día. Gracias por convocarnos. Lo mismo que los apóstoles, también nosotros nos dejamos acompañar por la oración y por la presencia de la Santísima Virgen María. Por eso decimos todos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Amados hermanos, vamos a comentar cómo llega el Evangelio a los corazones. Vamos a comentar cómo el Evangelio se hace posible en nuestras vidas. Y vamos a descubrir que ese Evangelio nos hace comunidad a imagen de la comunidad de los hechos de los apóstoles. Eso es lo que vamos a hacer en esta primera enseñanza. Yo quiero invitar a todos los que tienen donde escribir, saquen sus libretas. Si tienen sus celulares, pónganlos en silencio, por supuesto. Y utilicen sus celulares para escribir aquellas frases que tal vez tocan más de cerca nuestros corazones. Cuando tú sientes que una frase te llega al corazón, es que esa es para ti. Es como una carta, es como un WhatsApp, es como un mensaje de texto con el que el Señor te está diciendo. Mira, te tengo esto para ti. Entonces vamos a descubrir cómo va llegando el Evangelio a las personas. Y para eso, nos vamos a las páginas de la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Encontramos que hay muchas personas que buscan a Jesús. Pero también encontramos que hay muchas personas a las que no les interesa Jesucristo. Y yo creo que eso tiene que llamarnos la atención. Hay gente que busca a Jesús con mucha intensidad, con vehemencia. Y hay otras personas a las que no les interesa Jesús. Y yo creo que tenemos que mirar a ambos tipos de personas. Y ver por qué a algunos sí les interesa y les llama la atención Jesucristo. Mientras que hay otros a los que no les interesa. Si nosotros miramos en los Evangelios, encontramos cuáles son las personas que tienen más interés en Cristo. Nos damos cuenta que son personas que tienen algunas de estas características. Por ejemplo, muchos de ellos están enfermos. Los que tienen enfermedades, los que tienen dolencias. Esos buscan a Jesucristo. Esas son personas que buscan a Cristo. Los que tienen dolencias. A veces son enfermedades que están en sus cuerpos. Otras veces son enfermedades que están en su mente. Hay personas que están tristes o decepcionadas. O que están llenas de resentimiento. Pero todos ellos los podemos considerar dentro de ese grupo. Los que están enfermos. Los enfermos buscan a Cristo. Y por supuesto, ¿qué es lo que buscan los enfermos? Ser curados. Los enfermos ven a Cristo como su médico. Y el enfermo busca a Cristo. Porque espera encontrar en Cristo sanación. Las personas que no tienen ninguna enfermedad. Tal vez tienen otra necesidad. Por ejemplo, nos damos cuenta. Que hay algunas personas. Que son llevadas ante Cristo. Porque están poseídas de demonios. Casi siempre lo que sucede ahí. Es que estas personas. No van por su propia cuenta. Sino que otros los están llevando. Como ese papá. Que tenía un hijo. Que estaba enfermo de su mente. Tenía un problema de epilepsia. Pero además del problema de epilepsia. Tenía otro problema. Estaba poseso. Entonces, llevamos dos tipos de personas. Las personas que tienen dolencias. Y las personas que están aquejadas. Acosadas. O poseídas por el demonio. Los enfermos. Los posesos. Esas personas buscan a Cristo. ¿Qué otras personas? Sabemos también que hay otras personas que buscan a Cristo. Porque están fascinados con la enseñanza de Cristo. Por ejemplo, el capítulo número sexto de San Juan. El que nos habla de la multiplicación de los panes. Dice que la gente ya llevaba tres días con Él. Y durante esos tres días. ¿Qué era lo que hacía Cristo? Sobre todo. Como un retiro espiritual. Podemos decir. Jesús enseñaba. Entonces. Los enfermos ven a Cristo como un médico. Los posesos ven a Cristo como un exorcista. Y las multitudes que buscan una enseñanza de Cristo. ¿Qué es lo que buscan? Pues están buscando en Jesucristo al Maestro. O sea que llevamos tres palabras que son muy importantes para encontrarse con Cristo. Él es médico. De los cuerpos y de las almas. Él es. Exorcista. Que quebranta el poder de Satanás. Y que libera a los que están oprimidos por el diablo. Como dice la carta a los hebreos. Y Él es. El Maestro. Él es el Divino Maestro. El que sana nuestra ignorancia. Entonces. Quiere decir. Que si tú te sientes enfermo. En tu cuerpo. En tu ánimo. En tu corazón. En tus emociones. En tus afectos. O si tú te sientes. Aquejado por el enemigo malo. O si tú te sientes. Ignorante. Desorientado en la vida. No sabes que hacer con tu vida. Jesús es para ti. Llevamos tres palabras de Cristo. Cristo es el médico. Cristo es el exorcista. Y Cristo es. El Maestro. Me gusta este grupo. Me gusta. No se incomoden. Hago aquí un pequeño paréntesis. No se incomoden. Si los niños pequeños. Se cansan. Allá. Recuerden que hay una sección. Para los niños. Si quieren llevar. A los niños pequeños. Para allá. Porque tal vez la predicación. Es un poco larga. Para ellos. Llévenlos con confianza. Van a estar muy bien allá. Si en un momento dado. Tienen que llevar al niño. Con toda confianza. Háganlo. Seguimos aquí en la predicación. Porque hay que entender también a los niños. Entonces estamos tranquilos en eso. Bueno. Seguimos. ¿Qué más hace Cristo? Nos damos cuenta que Cristo dice. Que Él ha venido a llamar a los pecadores. A los pecadores. Para que se conviertan. Él dice. Que es capaz de dejar a noventa y nueve ovejas. Que están sanas. Y que están en el rebaño. Por ir a buscar a quien. A la oveja que. A la oveja perdida. A la oveja extraviada. Jesús está dispuesto. A buscar la oveja extraviada. Y la oveja extraviada. ¿Cuál es? Es el pecador. El que se ha apartado del camino del Señor. Entonces ya tenemos otras personas. Que también necesitan de Cristo. Y que encuentran a Cristo. Cristo era extremadamente acogedor. Extremadamente amoroso. Con los pecadores. Los recibía de una manera única. Y esto tiene que animarnos. Porque muchos de nosotros. Yo creo que todos. Conocemos la fuerza del pecado. Entonces. Fíjate como va saliendo el retrato. De lo que somos nosotros. Y al lado el retrato de lo que es Cristo. Nosotros quienes somos. Nosotros somos enfermos. Somos atacados por el demonio. Somos que más. Ignorantes. Nos falta. Exacto. Estamos desorientados. Y además. Somos pecadores. Quiere decir eso. Que a medida. Que yo voy descubriendo. Que yo soy. Que yo soy. De los enfermos. De los. Aquejados por el demonio. De los tentados. Que yo soy. De los desorientados. De los ignorantes. Y que yo soy. De los pecadores. Que es lo que tengo que decir. Ah pues yo soy un caso perdido. Que es lo que tengo que decir. Que tengo que decir. Si yo soy de los enfermos. Tentados. Desorientados. Y pecadores. Que tengo que decir. Que a quien se le ocurre. Voy a buscar a Cristo. Y puedo decir otra frase. Que es muy parecida. Voy a buscar a Cristo. Esa frase es. Ah. No solo lo que yo voy a hacer. Sino que es lo que está haciendo el. El que está haciendo. El me está. Me está buscando. Él me está buscando. Tanto amó Dios al mundo. Que envió. A su hijo único. Para que todo el que cree en él. No perezca. Sino que tenga vida eterna. Esa frase todos la sabemos de memoria. Es Juan. Capítulo 3. Versículo 16. Entonces esta frase es muy importante. Cristo. Me está. Buscando. ¿Por qué? Porque yo soy. Del número de los enfermos. Del número de los tentados. Del número de los desorientados. Del número de los pecadores. Pero todavía no hemos acabado la lista. Todavía falta más. Jesús dijo en una oportunidad. Vengan a mí. Los que están. Cansados. Y agobiados. Y uno porque se cansa. Uno se cansa porque uno se cansa de ser bueno. Uno se cansa porque uno se cansa de perdonar. Uno se cansa porque uno se cansa de luchar. Uno se cansa. Todos nos cansamos. A veces empezamos. Buenos propósitos. Pero después de un tiempo. Nos cansamos. Nos cansamos. Nos cansamos. Nos cansamos de tratar de mejorar cosas que no logramos mejorar. Entonces nosotros nos cansamos. Y que nos dice Jesús. Vengan a mí. Los que están cansados y agobiados. Que yo los. Aliviaré. Yo los aliviaré. Entonces si yo soy enfermo. Él es mi médico. Si yo estoy tentado o acosado por el demonio. Él es mi exorcista. Mi liberador. Mi liberación. Si yo estoy. ¿Cuál es la otra? Desorientado. Ignorante. Desconcertado. Él es mi maestro. Si yo soy un pecador. Entonces Él es. Él es quién. Él es mi perdón. Mi perdón. Estamos haciendo allá. Bienvenido. Tenga la bondad de pasar a esta sección. Bienvenida. Ya estas gafas no me sirven. Yo ya no veo con estas gafas. Entonces. Muchas gracias. Lo puedes dejar por ahí. Eso. Estamos todos en esta sección. Hasta que se llene esta sección con el poder de Dios. Amén. Bueno. No. Entonces tienes que aprenderte muy bien esto. Porque esa es la manera de encontrarse con Cristo. Si yo estoy enfermo. Esto lo voy a repetir hasta que todos lo aprendamos. Si yo estoy enfermo. Él es mi. Mi qué. Mi doctor. Mi médico. Si yo estoy acosado por el demonio. Si yo estoy tentado. Él es mi. Mi exorcista. Mi liberador. Liberador. Qué bonita esa palabra. Él es mi liberador. Él es mi liberación. También podríamos decir mi exorcista. Solo que. Exorcismo. Pues se aplica más para las personas que ya están posesas como tal. En tercer lugar. Si yo estoy desorientado. Si yo soy ignorante. Si yo estoy confundido. Si yo he perdido la ruta. Él es mi. Mi qué. Mi maestro. Ahora si estamos aprendiendo. Qué hermoso. Él es mi maestro. Descubro que soy un pecador. Descubro que los vicios me están ganando. Descubro que. No. No estoy bien. Realmente no estoy bien en la vida. Estoy obrando mal. Entonces. Él es. Él es mi perdón. Él es mi perdón. Qué hermoso eso. Y hay otra que puedes decir también. Que es muy bonita. De la carta a los hebreos. Él es mi sacerdote. Porque el sacerdote. Es aquel que está ofreciendo. Holocaustos y sacrificios. Y porque ofrece holocaustos y sacrificios. Los ofrece por el qué. Por el qué. Por el pecador. Para que sea perdonado. Entonces. Él es mi perdón. Él es mi sacerdote. Pero yo me cansé de ser bueno. Me cansé de perdonar. Soy un padre de familia. Estoy cansado con estos hijos. Ya no sé qué más hacer con esos hijos. No sé qué más hacer. Estoy cansado con mi esposo. Estoy cansado con mi suegra. Estoy cansado con este país. Estoy cansado con tantos problemas. Estoy cansado de ser. Lo que soy. Cansado. ¿Qué me dice Jesús? Que Él es mi qué. ¿Qué será? Si yo estoy cansado. Él me dice. Vengan a mí. Los que están cansados y agobiados. Que yo los aliviaré. Entonces voy a decir que Él es. Mi alivio. Él es mi alivio. Él es mi descanso. El Papa Benedicto dice una frase muy bonita. Dice que Jesús es nuestro sábado. Jesús es nuestro descanso. Él es mi descanso. Oye, qué hermoso eso, ¿eh? Qué hermoso eso. A veces uno está cansado de aguantar humillaciones. A veces uno está cansado de esforzarse de no ver el fruto. A veces uno está cansado de tratar de hacer las cosas bien y no le salen. Qué hermoso poder encontrarse con Cristo. Y poder descansar en Él. Entonces vamos a decir la parte de Él. Y luego decimos la parte nuestra. La parte de Él, ¿cuál es? Que Él es médico. Él es liberador. Él es maestro. Él es perdón. Él es alivio. Esto es hasta que lo aprendamos. Porque tú para qué viniste hoy aquí. Tú no viniste hoy aquí a perder el tiempo. Ni yo tampoco. Vinimos aquí para llevarnos un tesoro de amor en nuestra cabeza. Y un tesoro de amor en nuestro corazón. Entonces esas palabras tienes que aprenderlas. Perdóname si soy demasiado de la escuela. Demasiado escuelero soy yo. Pero es que me interesa que aprendas. Entonces ahí vamos. Hasta que aprendamos. Él es mi médico. Él es mi exorcista. Él es mi liberador. Él es mi maestro. Él es mi perdón y mi sacerdote. Mi sacerdote y mi perdón es Cristo. Él es mi alivio, mi descanso, mi sábado. Mi sábado. La palabra sabat. Sabat en hebreo quiere decir eso. Ese descanso. Ese descanso. Él es mi sábado. Mi sabat. Él es mi descanso. Él es mi alivio. Llevamos cinco. Llevamos cinco. Llevamos cinco palabras que describen quién es Él. Y fíjate la relación que hay entre descubrir quién es Él y descubrir quién soy yo. Porque ahora te voy a hacer una pregunta. Todavía no hemos acabado la lista, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué crees tú que pasa si yo no me siento ni enfermo, ni tentado, ni desorientado, ni me siento pecador, ni me siento cansado, sino que yo creo que tengo mucha fuerza? ¿Qué crees tú que pasa con una persona que no siente ninguna de las cosas que hemos dicho hasta ahora? ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Qué va a sentir que va a sentir que va a sentir esa persona? ¿A esa persona? ¿A esa persona qué le va a pasar? Esa persona que dice, no, yo no tengo ningún pecado, yo no tengo ningún problema, yo no tengo ninguna enfermedad, yo no tengo ninguna necesidad. Esa persona que va a sentir con respecto a Cristo, ¿qué se le ocurre a usted? Va a sentir que no necesita a Cristo. ¿Te das cuenta lo grave que es eso? La persona que no descubre su enfermedad, su tentación, su ignorancia, su pecado o su cansancio, la persona que no descubre eso, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Siente que no necesita a Cristo. Ven Espíritu Santo, necesito que me ayudes para poder hablar y necesito que abras estos corazones y estos entendimientos. Necesitamos al Espíritu Santo para que esta enseñanza nos llegue al corazón, hermanos. Entonces yo necesito que descubramos bien eso, que cuando una persona, óyemelo bien, cuando una persona siente, yo no tengo ninguna enfermedad, yo no tengo ningún problema, yo no tengo ninguna tentación, yo no tengo ningún cansancio. Esa persona, ¿qué siente? ¿Qué siente? Siente que no necesita a Cristo y esa es la peor de las tragedias. Esa persona siente que no necesita a Cristo. Esa es la importancia de esta charla, mis hermanos. Y por aquí empieza todo, mis hermanos. Nos damos cuenta que Jesús le daba mucha importancia, pero mucha importancia a las personas a las que nadie les daba importancia. Nadie les daba importancia. Por ejemplo, Jesús les da importancia a los leprosos. Sanó a los leprosos. Y ahí es importante no solamente la curación, sino el hecho de que los leprosos eran excluidos de la sociedad. Los cobradores de impuestos, es decir, los publicanos, así los llama la Biblia, eran excluidos de la sociedad. Las prostitutas eran despreciadas y excluidas de la sociedad. Los samaritanos eran excluidos por parte de los judíos. Es decir, que hay muchas personas que eran rechazadas y Jesús, ¿qué hace Jesús? Las acoge, las recibe. Entonces, las personas excluidas son acogidas. El que es enfermo encuentra en Cristo su médico. El que está aquejado por el demonio encuentra en Cristo su liberación. El que es ignorante encuentra en Cristo su maestro. El que está cansado encuentra en Cristo su alivio. Y el excluido, ¿qué encuentra en Cristo? Su casa. El encuentra en Cristo su casa. En Él puedo habitar. Él no me rechaza. Él es el que me recibe. Él no me rechaza. Muchas personas se sienten excluidas. Muchas personas sienten que están sobrando en muchas partes. El principal dolor de muchos niños y de muchos jóvenes es ese. Nadie tiene tiempo para mí. A nadie le importa lo que a mí me pase. El dolor de muchos inmigrantes en muchos sitios, ¿cuál es? Ese. Sentirse excluido. Sentir como que yo estoy aquí sobrando, como que quieren sacarme. Eso duele. Duele mucho. Y es muy bello. Encontrar en Cristo. Uno que me acepta. Uno que me ama. Él es mi casa. Entonces llevamos seis palabras. Ya no son cinco, son seis. Yo no sé cómo estará esa memoria. Yo espero que tú estés pensando. Y estés cayendo en cuenta. ¿Yo a qué me parezco? ¿Yo a qué me parezco más? Y además de los excluidos. Hay otras personas que también nos interesan mucho. Porque le interesaron mucho a Cristo. No vemos a Cristo en general rodeado. De ricos, millonarios, poderosos. Vemos a Cristo rodeado de los, los pobres. Los pobres. O sea que en total nos resultan siete palabras. Vamos a ver si podemos hacer la lista completa. Yo insisto en la memoria. Porque quiero que te las lleves bien grabadas en el corazón. Siete palabras. Y cuando yo las voy nombrando. Tú vas viendo si esa es tu vida. A ver, ¿cuáles son esas siete palabras? Vuelve a empezar la lista. Porque esto es pedagogía. Los enfermos. Los enfermos. Que ven en Cristo el médico. En segundo lugar. Los tentados. Los aquejados por el demonio. Que ven en Cristo. Su exorcista y su liberación. En tercer lugar. ¿Quién? Pero primero hay que decir la parte nuestra. Los desorientados. Los confundidos. Los ignorantes. Que esos podemos ser nosotros. Hay personas que están muy desorientadas hoy. Porque les hablan de todo. Les hablan de meditación. Les hablan de yoga. Les hablan de religiones. Yo estoy. Yo estoy hospedado en Rock Island. Y en el camino desde Rock Island. Hasta Muscatine. Yo no sé cuántas iglesias vi. Que metodistas. Que bautistas. Que la iglesia. Cuadrangular. La triangular. La circular. La esférica. Eso pasean toda la geometría ahí. Y hay un momento en el que uno se confunde. Y a veces en tu propia familia. Tú tienes eso. Y tú estás confundido. Y otras personas. En cambio se confunden. Porque dicen. Yo vengo de un hogar católico. Pero ahora mis hijos. Nadie cree. Ahora todos mis hijos. Se volvieron ateos. Fueron a estudiar. A la prepa. Como le dicen en México. O fueron a estudiar. A la universidad. Y mi hija. Que me acompañaba a hacer el rosario. Todos los sábados. Ahora dice que ya no cree en nada. Estoy confundida. Estoy confundido. Entonces para el que está confundido. Para el que es ignorante. Para el que se ha equivocado. Cristo es que. El maestro. Para nosotros los que somos pecadores. Los que hemos descubierto nuestro pecado. Que tenemos que decir. Que nosotros somos que. Pecadores. Y el es. El es nuestro perdón. El es nuestra paz. El es nuestro sacerdote. Tenemos. Dice la carta a los hebreos. Tenemos un sumo sacerdote. Que bello eso. Tenemos un sumo sacerdote. Un sacerdote altísimo. Y ese es Cristo. A imagen de Cristo sacerdote. Pues nosotros. Pobres seres humanos. Como este servidor. Somos llamados también. Sacerdotes. Pero el gran sacerdote. El pastor de pastores es. Y solo Cristo es. ¿Quién? 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 Cristo. Es Cristo. ¿Quién es el gran sacerdote? ¿Quién? Cristo. A ver todos. ¿Quién es el gran sacerdote? Cristo. Y el es nuestro perdón. El es nuestro sacerdote. Luego. El es nuestro. ¿Quién es el gran sacerdote. Además de todo eso. Después de los pobres. De los pecadores. ¿Qué más dijimos? ¿Los quiénes? Los cansados. Cansados. Algunos de ustedes. Por ejemplo. Les veo la cara de cansancio. Pobrecitos. Dios mío. Claro. Porque les toca trabajar muy duro. Los cansados. Y si estamos cansados. Cansados de luchar. Cansados de ser buenos. Cansados de hacer las cosas bien. Cansados de perdonar. Si estamos cansados. ¿Qué es Cristo? Es nuestro. Nuestro alivio. Nuestro descanso. ¿Y qué más podemos decir? Después de cansados. ¿Qué seguía? Los. No. Los desanimados ya están. ¿Cuáles son los otros? ¿Los qué? Los excluidos. Los marginados. Los rechazados. Como a veces se ha sentido usted. Como a veces se ha sentido usted. Es que lo bonito de una predicación. Es que uno vaya relacionando con la vida de uno. Y uno tiene que decir. Así me he sentido yo. Y si yo me he sentido excluido. Marginado. Rechazado. ¿Qué tengo que hacer? Llenarme de rabia. Llenarme de odio. No. Saber que Cristo es mi. ¿Mi qué? Mi hogar. Mi casa. Cristo es mi casa. Cristo es el que me recibe. Cristo es el que no me rechaza. Cristo es el lugar de mi acogida. Por eso el Papa Francisco insiste tanto en la necesidad de que nosotros los cristianos. A imagen de Cristo. Seamos verdadera acogida. Y todavía me hace falta. ¿Cuál era el que seguía? ¿Los qué? Los pobres. Los pobres. Los pobres. ¿Qué tienen en común todas esas personas? Los enfermos. Los tentados. Los ignorantes. Los pecadores. Los que están cansados. Los que se sienten excluidos. Y los pobres. ¿Qué tienen en común todos ellos? La Biblia nos enseña algo muy importante. Todas estas personas tienen algo muy bello en común. Todas esas personas que seguramente somos nosotros hemos aprendido que no podemos apoyarnos solamente en nosotros mismos. Es decir, hemos descubierto que si uno está en cualquiera de estos grupos, los enfermos, los desorientados, los cansados, los marginados, los pobres, los tentados, los desorientados. Si yo estoy en ese grupo, mi esperanza está en apoyarme en Jesucristo. Así es como se llega al Evangelio. Cuando yo descubro, no puedo apoyarme solamente en mis propias fuerzas. Yo quiero apoyarme en Él. Pero hay una frase muy importante que dijimos y que yo creo que hay que repetirla en este momento. Esa frase es la siguiente. Date cuenta hermano. Date cuenta. Que si nosotros estamos en alguna de estas situaciones, Cristo nos está llamando. Pero hay otra frase más bonita. Cristo nos está buscando. Yo quiero que esa frase la escribas en tu cuaderno y sobre todo en tu corazón. Cristo ya me está buscando. Casi siempre es el médico el que recibe y es el enfermo el que busca al médico. Pero este médico divino es tan extraordinario que el médico sale a buscar a los enfermos. El exorcista sale a buscar a los pocesos. El maestro sale a buscar a los discípulos y por eso les dice. No fueron ustedes los que me buscaron y me eligieron a mí. Fui yo el que los elegí a ustedes. Es Cristo. Y la frase más bella tal vez de esta mañana es esa. Cristo ya me está buscando. Porque Él conoce mi necesidad. Tal vez yo mismo no conozco la profundidad de mi necesidad. Algunas personas van al médico a hacerse un chequeo de rutina. Y el médico le dice. Oye te tengo una noticia. Hay algo grave. Y la persona no se ve dado cuenta. Así le pasó por ejemplo a mi papá. Mi papá vive todavía. Es un hombre mayor. Tiene un poco más de 85 años de edad. Pero hace unos años. Él fue a hacerse un chequeo de rutina. Y el médico o la médica. Vio aquí hay algo como raro. Espérate vamos a mirar esto mejor. Le descubrieron a mi papá una insuficiencia renal. En los riñones. Insuficiencia en sus riñones. Y entonces le preguntas tú a mi papá. ¿Y tú sentías algo? Nada. ¿Te sentías mal? No. ¿Tenías algún problema de sueño? ¿De cansancio? ¿Algún problema? Nada. Pero los exámenes médicos revelaron un problema que estaba oculto. Así se descubrió que mi papá tenía una insuficiencia renal. Así es también Jesús con nosotros. A veces uno no sabe. A veces uno mismo no sabe. Las heridas que tiene. Las enfermedades que tiene en el alma sobre todo. A veces uno mismo no sabe lo equivocado que está. El libro del Apocalipsis hace una comparación con una comunidad cristiana y dice. Tú dices que ves. Y tú dices que oyes. Y le dice. Mejor consíguete un colirio para esos ojos porque en realidad está ciego. Y no te has dado cuenta que está ciego. Entonces necesitamos de la luz de Dios. La luz de Dios que nos lleve a conocernos. Y a medida que uno va conociéndose. A medida que uno va descubriendo. Que uno pertenece a estos siete grupos. En esa misma medida. Uno dice. Yo necesito de Cristo. Y uno empieza a descubrir. Cristo ya me está buscando. Bueno por última vez vamos a recordar las siete. Los siete grupos de personas. Y los siete hermosos rostros de Cristo. Los siete grupos de personas. Los. Enfermos. Así me gusta. Los enfermitos. Y Cristo es el médico. Los. Tentados. Los posesos. Los aquejados por el demonio. Es el segundo grupo. Y Cristo es. El exorcista. El es mi liberación. Vete quedando con esas palabras. El es mi médico. El es mi exorcista. El es mi liberador. Tercer grupo de personas. Los. Los que. Los desorientados. Los desorientados. Los ignorantes. Los equivocados. Muchas personas están equivocadas. Muchas. En este país por ejemplo hay muchas personas. Que creen que abortar es un derecho de las mujeres. Y yo siempre digo oye. Y la mujer abortada. Que derechos tuvo. Porque es que más de la mitad de los abortos. Son abortos de mujeres. Es decir. Abortan a una mujer. A una bebita. Entonces. La gran pregunta es esa. Las personas están equivocadas. Entonces. Los equivocados. Los desorientados. Los confundidos. Han de descubrir en Cristo su. El maestro. Fíjate como va apareciendo el rostro de Cristo. Es mi médico. Es mi exorcista. Es mi liberador. Es mi maestro. Que más. Cuarto grupo. Los pecadores. Estoy atrapado por una adicción. Soy un incoherente. Soy un falso. Estoy lleno de odio. Ahí en mi vanidad. Soy un egoísta. La desconfianza me ha vuelto egoísta. Soy un pecador. Que descubro en Cristo. Que Cristo es mi perdón. Y que Cristo es mi sacerdote. El que está orando por mí. Él vive para interceder por mí. En este momento. Ese pensamiento me parece bellísimo. En este momento. Cristo está intercediendo por nosotros los pecadores. Entonces. Él es mi sacerdote. Él es mi perdón. Él es mi maestro. Él es mi exorcista. Él es mi liberador. Él es mi liberación. Él es mi médico. Llevamos cuatro creo. Y ahora ¿quién sigue? Los cansados. ¿Y quiénes son los cansados? Algunos de los que están aquí creo. Los cansados ¿cuáles son? Los que se cansaron de qué. Se cansaron de ser buenos. Se cansaron de perdonar. Se cansaron de luchar. Se cansaron de hacer las cosas al derecho. Se cansaron de decir la verdad. Se cansaron de ser puros. Se cansaron de la pureza. Le va mejor a las impuras. Y yo estoy cansada. Dice una mujer. Estoy cansada de tratar de ser buena. Y de ser recta. Y de ser honesta. Y de ser pura. Me cansé. De todo eso. Me cansé. Uno se cansa. Uno se cansa porque no llega. No alcanza el nivel. Entonces si uno se cansa. ¿Él es qué? ¿Cristo es mí? Él es mi alivio. Él es mi descanso. Yo por ejemplo le pido a Cristo. Que este sea un día de descanso. Para ustedes de alivio. Que usted se sienta. Ay. Que se sienta descansado. Que se sienta renovado. Como dicen en inglés. Refreshed. Que se sienta renovado. Descansado. Con nuevo vigor. Llevamos cinco. Seis. ¿Cuál es la seis? Los. Los excluidos. Los marginados. Las seis. Excluidos. Marginados. Tal vez usted está en esa situación. Y Cristo es mi casa. Cristo es el que me recibe. Cristo es el que no me rechaza. Yo puedo ir donde Él. Yo puedo esconderme en su corazón. Yo puedo envolverme en sus brazos. Yo puedo habitar al amparo del Altísimo. Tú que habitas al amparo del Altísimo. Que vives a la sombra del Omnipotente. Di al Señor refugio mío. Al cazar mío. Yo confío en ti. ¿Cuál es el Salmo que canta? A Dios como casa del pobre. El Salmo 91. Tú que habitas al amparo del Altísimo. Tú que habitas como en una casa al amparo del Altísimo. Salmo 91 es el Salmo de Cristo como mi casa. Es muy famoso ese Salmo. Muchas personas se lo saben de memoria. Tú que habitas al amparo del Altísimo. Que vives a la sombra del Omnipotente. Di al Señor refugio mío. Al cazar mío. Dios mío. Yo confío en ti. Qué hermoso. Entonces los excluidos del Señor es la tierra y cuanto la llena el orbe y todos sus habitantes. Él la afundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos. Otro Salmo que nos recuerda que en Él tenemos nuestra casa. Bueno y el último grupo son los. ¿Los qué? Los pobres. Los pobres. Y si yo soy pobre. ¿Quién es Cristo? Cristo es mi riqueza. Cristo es mi tesoro. La perla que escondí. La perla que escondió Dios. Pero que un día pude descubrir. Él es mi tesoro. Él es mi riqueza. Pero hay otra palabra muy bonita. Él es mi providencia. Mi providencia. Qué lindo. El que me va dando lo que voy. Necesitando en todo sentido. En lo material. En lo afectivo. En lo emocional. En lo psicológico. En lo intelectual. Entonces fíjate el rostro de Cristo. Ahora vamos a ver si lo podemos decir de atrás para adelante. Él es. Mi riqueza. Mi tesoro. Mi providencia. Él es. Mi casa. Donde yo habito. Él es. ¿Qué más? Me alivio. Mi descanso. ¿Qué más es Él? Él es mi sacerdote. Él es mi perdón. ¿Qué más es Él? Él es mi maestro. Él es mi guía. Él es mi líder. Él es el que me va guiando. Él es mi camino. ¿Qué más es Él? Él es mi liberador. Él es el que batalla contra el enemigo que me acecha. Él es el que derrota al demonio. Que una vez tuvo poder sobre mí. Él es el que derrota al demonio. Y Él es mi médico. Él es el que me sana. Él es el que sana. Ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo, hermanos. A Él la gloria por los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pieza. Hacer una pequeña oración, hermanos. Vamos a pedir al Señor en este momento. Fíjate que necesitamos lo que dijo San Agustín. ¿Qué dijo San Agustín? Que yo te conozca. Que te conozca ¿cómo? Como médico, exorcista, maestro y todas las demás. Y que yo me conozca. ¿Por qué? Porque tengo que conocer que yo soy el enfermo. El que está tentado. El que está quejado por el demonio. El que está desorientado. El que está cansado y todas las demás. Necesito conocerlo a Él. Y necesito conocerme yo. Ven, Señor. Ven con el poder de tu Espíritu. Ven. Ah, Señor. Que se pueda cumplir en nosotros lo que dice Gálatas capítulo 2. Ah, Señor. Que se pueda cumplir en nosotros. Gálatas capítulo 2. Cuando Dios reveló a su Hijo en mí, dice San Pablo. Revela, Señor. Muestra. Muestra en lo profundo de nuestro corazón la verdad del Evangelio que necesitamos. Fascínanos por tu Evangelio. Enamóranos de tu Evangelio. Cautívanos con tu Evangelio, Señor. A ti la alabanza. A ti la gloria. A ti el poder. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tanto como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.